Bueno, vamos a presentarla a ella, una de las... ¡Qué miedo, José! ¡Qué miedo! Sí, la verdad que me parece que va a ser complicado, sobre todo para los compañeros de la Academia, porque está nuevamente en Showmatch, luego de unos cuantos años, vuelve a Showmatch con esta nueva versión que es la Academia, la tenemos vía Skype a la señorita Rocío Marengo. ¡Bravo! ¡Hola, Ros! ¡Ya está haciendo mal! ¡Qué energía! ¡Me viene el lío, eh! Ya arrancó con Quilombo, ¿eh? Ya arrancó, ya arrancó. ¿Cómo estás, Rocío? ¡Hola, chicos! ¡Uy, que arriba estás! ¡Cómo estás, Rocío! ¡Uy, no! ¡Qué delay que tenemos! ¡Contanos cómo estás, Rocío! Muy feliz, muy ansiosa. Me falta firmar, ¿eh? Te digo que no lo creo. ¡No lo creas todavía! El miércoles me junto con Marcelo y que no lo veo hace un montón de años. O sea, todo es... Nada, todo es felicidad. ¿Hace cuánto que no estabas en Showmatch? Uy, mirá, recién estaba leyendo Wikipedia, porque tengo un mambo con la fecha, te digo. Pero 2006... ¡Ahí está, Marcelo! ¡Lo amo! El 2006 estuve, que fue lo del Koala. Ya no puedo estirar más los eventos del Koala. Necesitaba renovar, renovar. Además, con el COVID no se puede el Koala ahora. ¿No? Claro, no podría. ¿Por el COVID no podés? ¿No fue más tarde el Koala? ¿No fue 2008? Sí, lo hicimos en el 2008. ¿2008 fue Koala? Sí. Sí, sí, 2008. Mira, vamos a chequearlo en vivo. 2008. Yo me acuerdo... ...más de media vez se confunde la fecha. Viviendo a 2007. 2007, bueno, intermedio, 2007. Claro, porque yo me acuerdo embarazada de Emma, que nació en el 2007, con el tema del Koala, en esa época de... Claro, el Koala es como la AMIA, es como todo el mundo se acuerda dónde estabas cuando pasó eso, ¿entendés? Denise estaba embarazada. ¿Qué pasó? No sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, te la dejo pasar. Sigamos, sigamos, siga, siga. Siga, 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 siga. Pero no, pero por ejemplo, las Torres Gemelas, yo me acuerdo dónde estaba, ¿ustedes se acuerdan? Sí, o cuando murió Olmedo. Entendí perfectamente a lo que te referiste, entendí perfectamente. Como que uno... Cuando murió Olmedo, todo se acuerda dónde estaba. Sí, sí, entendí, entendí, entendí. Pero repito lo fue mejor, pero siga, 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 no importa. Escuchame, queremos preguntarte... Bueno, ¿tú se compara con todas tragedias? Claro, sí. ¿Ya estás pergeñando a un nuevo koala? ¿O algo alternativo al koala? ¿Ya estás maquinando? No, yo te digo, esa nueva época de que las chicas ahora se guionan para ir a estar en showmatch, no es de mi época. Mi época era libre, salías, te dejabas llevar, y todo surgía porque Marcelo se iba enganchando y uno iba jugando, pero nada estaba planeado. ¿Sabes por qué nació el koala? El koala se lo puso en realidad la coach, en ese momento no me acuerdo quién era, porque ella se olvidaba un paso y le dice, ahora viene koala, y se tenía que agarrar del coso. Entonces koala, koala, empezó a decir koala y bueno, ahí pegó, ahí salió. O sea, no es una idea de ella. Era algo así, no, no, la idea de hacer musical, sí. Era como una salvación para las coreos, era así koala cuando no se acordaba y entonces se empezaron a reír de eso. Koala, Calecita, pero ustedes ahí están sentados con el, ¿cómo se llama? Intérprete vendría a ser yo. Él es el... El autor material. El autor intelectual. Sí, sí. Autor material. No pongas otro ejemplo, te pido. Intelectual. El autor intelectual. ¿Vos la viste? Porque ahora, no sé de serio, pero él fue el compositor, compositor. Con el bala, con el bala. No, la escribí yo. Con el bala. Pero el bala hizo la música, ¿no? Ah, perdón. Escribir la escribí yo. Entonces escribió la canción del koala, ¿no? Pero bueno, si cenaron de plata muchas personas, me gustó. Bueno, no, no, no. Yo no me jactaría tampoco si la escribí yo, como si fuese, ¿viste? No, pero si hay un billete de por medio. Koala, 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 ya. Sí, pero perdón. Ahí va hasta el presidente de Chile. Es verdad. La ponía de los boliches. Acá está. Escucha. Te subo calocito, te sube despacito, provocan esas ganas de bailar. Diseñate sabrosito, jugá con este osito, koala, koala, ya. Pero perdón. Jugá con este osito, koala, koala, ya. Se janta, dice la compuse yo. ¿No me saquen? No quiero decir la compuse. No, porque me hicieron una trastada con este tema que no la voy a... Denuncia, denuncia, atención. No, pará, pará. Sí, que es algo. Mejor la casa, mejor la casa. Pará, ¿te quieres decir algo? ¿La registraste? Claro, la fueron a registrar en nombre de otras personas. No, firmaron todo menos. No, eso está re mal. Porque el que cobró... Y la ponían y hacían shows. Vos sabés, Roque, que llegó hasta Chile este tema. La ponían en los boliches. No, Gaby, tuvimos un problema peor. Digo, y me dejaron la suena en el negocio. El que rocí va a Perú. Sabés que es malísimo el tema, pero... No, pero hay algo peor, Gaby, hay algo peor. Salieron de Perú a decir que habíamos robado ese tema. ¡Oh! Mejor aún. Si vas a robarlo, va algo mejor. Bueno, yo no te critico el voto del tiempo. Por eso nadie me roba y tampoco me jacto de eso. Perdón, ¿no? Exacto. Y tampoco sos Alejandro Sanz. Por eso, pero no me jacto, no digo. Che, chicos, miren que el que inventó... Sí fui yo, ¿eh? No, me chupo, güey. No, pero es verdad que hay una realidad. Ahora, Gaby, podría haberlo firmado con Rocío y se hacía el millonario. Claro. Un poco millonario. Bueno, pero... Cobra, cobra. ¿Por qué no? Cobra por San Maric. Claro. Ahora, por ejemplo, que lo están pasando, no recibiríamos un dinero y yo, por ejemplo. Claro. O como Juanichel lo pasa, cobra. Claro. Lo hubiéramos puesto de cortina el programa. De cortina, exacto. Y aparecíamos con el... Bueno, escúchame, tú estás ansiosa por volver a la pista de show más, estás ansiosa. Estoy... Acordate que... Voy a enchufar el teléfono. Nos contaron que vienen disciplinas más complicadas, no es solo baile ahora, ¿eh? Claro, estoy muy nerviosa. Igual les cuento en qué situación estoy. A ver. Voy pensando en disfrutar, ya estoy disfrutando, digamos. Soy convocada, estoy dentro del programa más importante que va a tener la televisión este año. Eh... Qué sé yo. Ya ser convocada es un regalo para mí, tener la edad que tengo y seguir siendo parte de este programa tan importante, ya es un halago. Y después todo lo que venga será bien recibido, pero voy con ganas de pasarla bien, pensando en una semana. Imaginate cómo voy. Ahora, Rocío, vamos a analizar después a tus compañeros, ¿no? Pero arranquemos por el jurado, porque te tocó un cambio de jurado. Me parece que se estrena Piquín como jurado, Jimena Varón. ¿Qué te parece? No tuvo a Pampita ella, ¿eh? Ah, tampoco tuvo a Pampita. Tampoco tuvo a Pampita, es verdad. Y a Ángel tampoco. Y a Ángel tampoco. La única... No, ninguna de los cuatro. No. Ninguno de los cuatro. Por suerte me llevo bien con todos. No tengo... Eso es algo a favor. Porque viste, ya empezar con el jurado en contra es fuerte. Yo ahí estoy bien. Y después, cuando recién me presentaban como la más polémica, yo digo, ¿será bueno o malo? No sé. Digo, quizás podemos cambiar el calificativo. No, pero pará, yo te lo pregunto por Masterchef. Masterchef, vos tuviste unas jugadas brillantes como jugadora, justamente a la redundancia de reality, que la verdad que, primero, como productor y como espectador de un reality, me encanta que pase eso. Digo, esta cosa de robarle... Sí, de la más interesante. Claro, porque si no, la verdad es un embole. A eso me refiero con la polémica, porque generás algo. No pasás desapercibida por el lugar donde pasás. Sos como a tira. Pasás, vos y no crees el paso. Y no hay que olvidarse que estamos en un año tan bravo, que si los que tenemos la oportunidad de estar en tele, no jugamos y hacemos un poco de show y lo dejamos todo en el momento que hay que dejarlo, qué sé yo, me parece que está bueno dejarlo todo. Después, si quieren eso o no quieren eso, ya es otro tema. Pero desde mi lado, siempre, cuando esté, donde esté, voy a darlo todo. Ay, voy a bailar y me doy unos nervios. Estoy a dieta ya, estoy a dieta. Claro. Te pregunto, obviamente con todo respeto y ánimo de ofender, digo, 2007 al 2021 han pasado años y el cuerpo, viste que, te va demandando, hay cosas que no podés hacer. Por lo menos el nuestro se vaqueteó bastante, ¿no? Por ejemplo, el koala no te sale con la misma intensidad que te salía en el 2007. No, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Yo voy a controlar para no hacerlo, porque, bueno, no sé si es momento para estar tan, meneando tan, tan pegada al otro, pero... Claro. Pero pará, pero el cuerpo está pasando factura, digo, ¿no estás un poquito más como que oxidada o no? No, está bien. Siempre estuve, José, siempre lo estuve. Oxidada es buenísimo. Además, a Marcelo también le pasaron muchos años. Sí. Marcelo está oxidado. No, no, no aguanta. Le rompe la cala, chico. El primero. Se le rompe la cadera, Marcelo, si le hacen el koala ahora. 61. Ya, en ese momento, en ese momento era, era recibir un montón de kilos de golpe y a él se la bancaba. Se la bancaba. Pero bueno, hoy con la pandemia creo que no voy a poder hacerlo, pero no sé, porque cuando escucho la música me desespero, te digo, me desato. Bueno, ponete barriso y máscara. Claro, ponete barriso y máscara. Claro, es un poquito. Jugá con el osito es tu frase de cabecera. Se pone poseída, ¿no? Se posee. Claro, porque el koala es como un osito. Claro. ¿Entendés? Jugá con este osito. No, no, el compositor se jugó todo. Está postificando la letra. Y lo dejaron afuera. Y lo dejaron afuera. A mí me encanta el koala. Como que Shakespeare escribe a Romén Julieta y después baila a firmar otro. Sí, no sé si es el mejor ejemplo, pero bueno. Pero bueno. No, pero en esta vuelta, Gaby, la juntamos con pala. Tranquilo. Olvídate. En otra revancha, nuestra revancha. El koala 2. El koala 2. O buscamos otro animal. Otra cosa, búsquense. Claro. Escuchame, Rocío, y con los participantes confirmados, ¿cómo te llevas? ¿Tenemos una plaquita para ver los participantes? ¿Vamos viendo? A ver, ¿qué van a ser aparecido los confirmados? Y vos decime, a ver, ¿qué opinás de Helios? ¿Cómo te llevas? ¿Qué ves en Helios? Porque acordate que hay mucho, hay de todo. Hay, como siempre, lo que se caracteriza en Showmatch, es que hay de todo. Deportistas, cantantes, modelos, variopinto, como decimos siempre. Variopinto. A ver, ¿tenés alguno ahí? A ver. Más no te puedo tirar. A ver. ¿Puedes hacerle una pregunta? Vamos a ver. Mientras Gaby le hace una pregunta, mientras buscamos participantes. Ahora que están muy mediáticos tus sobrinos Martita y Felipe Ford, ¿los ves en la academia? ¿Pensás que los dejarían? ¿Pensás que ellos quieren? ¿A vos te gustaría compartir algo con Marta, con Felipe, el trabajo? Porque ellos serían grandes nombres para la academia. Sí, y bueno, yo verme con ellos compartiendo algo, obvio que me veo, porque me llevo increíble. Y bueno, y en la academia creo que los dos las romperían, cada uno con su personalidad. Y bueno, ya me dijeron que me van a acompañar, ya, ahí ya los vamos a acompañar. Ay, mirá qué bueno. Bueno, sería espectacular que ellos también puedan participar. Pero bueno, ahí ya después están los permisos, que a veces les dan, a veces no, porque son chiquitos, están terminando el colegio. Pero bueno. Son menores de edad. Pero ¿qué edad tienen? ¿Qué edad tienen? ¿17 tienen? Claro. Martita, 15, 16 tienen, perdón, ¿no? No, 17, 17. Ah, 17. No, pero ya pueden ir a un estudio de televisión, ya pueden, no sé participar, pero... Sí, sí, sí. Si a un estudio pueden ir. Sí, sí. Sí, tienen un largo camino en este laburo, porque les gusta, porque tienen algo, y bueno, quizás si no es este año, será el año que viene, pero seguramente van a estar en los medios... Y otro par de mellizos, digamos así, son Alexander y Charlotte. ¿Los ves parecidos? ¿Cómo te los imaginas si estuvieran en los medios? ¿Del estilo de Charlotte y Alexander o mucho más tranqui? No se puede comparar, porque aparte son personalidades tan únicas. Yo amo a Charlotte, amo a Alex, y bueno, y conozco mucho a Martita y a Felipe, y los veo, que son únicos. Yo no creo que haya dos personas como ellos. No conozco personalmente a Charlotte y a Alex, pero bueno, son esas personalidades que tienen un algo diferente, algo especial. Entonces, no los voy a comparar porque no los conozco, pero sí, Martita y Felipe son divinos, divinos. ¿Y vos dijiste que te van a acompañar, pero que ellos te pidieron, vos les ofreciste? ¿Cómo se dio esto de que te quieran acompañar a verte bailar? Bueno, todo esto es muy reciente, imaginate que todavía no firmé, firmo el miércoles, pero bueno, ya están al tanto que voy a estar, y bueno, seguro me van a acompañar, como también los hijos de Edu, me van a acompañar. No sé, algún ritmo que me salga bien, porque yo me pongo nerviosa. Tanto familia ahí dando vueltas, me pongo nerviosa. ¿Edu va? No creo. Sí, bueno, en realidad es muy nuevo esto. Alguno que me va a acompañar, como me ha acompañado en estos años siempre, qué sé yo, pero bueno, no sé. Y tenemos perfil bajo. No lo veo llegando en limusín, con patóficas de fondo, como era Ricky. No, es diferente a Ricky también. Con eso te digo. Pero igual sería re lindo, Rocío, hasta para Marcelo, volver a tener al hermano de Ricardo, tener a los hijos en la pista. La verdad que Ricardo ahí dejó todo. O sea, se lo extraña todavía. Y ver que esté el hermano, que estés vos, que sos parte de su familia, sus hijos, la verdad que sería divino. Más allá de que en uno no gusta... Y todo se va a ir dando, ya te digo. Obviamente que al principio debe estar nerviosa como cualquier participante, va a querer hacer el baile bien, el coso bien, el que me salga la coreografía. Y después a medida que uno se va relajando y que se va dando... No sé cómo estará, si podrán ir a verme familia y amigos, pero si se puede, obviamente que ellos me acompañan en todo. Sí, Fer. Rocío, ¿seguís viviendo con Eduardo? Sí, sí. En realidad volví a vivir porque ahora... No, le dije que me pida bien, de manera bien la convivencia, porque yo estaba viviendo porque la pandemia me llevó a instalarme ahí, pero no tenía la propuesta, ¿viste? Posta. Entonces le dije, escuchame, después volvimos de Miami y le digo, mira, yo me vuelvo a mi casa, porque yo tengo mis cosas, mi ropa, mis zapatitos. Claro, claro. Y bueno, le digo, salvo que me pida convivencia. Formalmente, claro, no que sea de casualidad. Ahora estás en tu casa, no estás en la casa de él, ¿no? Ahora estoy en mi casa porque Edu viajó al campo, estoy en mi casa, está mi mamá, se escucha ruido, mami, estoy en un móvil. Pero bueno, sí, bueno, bueno, tu vieja también siempre te acompañó, una fenómena tu mamá. Sí. Ah, mamá lo más, mamá lo más. Así que, bueno, y ahora vino porque fue mi cumple, así que estuvo mamá acá. Y bueno, y Edu me va a acompañar en todo, me ha acompañado desde que estamos con Edu, siempre nos apoyó y nos apoyamos mutuamente y bueno, veremos. Estoy muy nerviosa, ¿viste? Sí, ansiosa, te veo ansiosa. Contenta, 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 porque la verdad que yo sentí que, no sé si era la edad, yo digo, ¿será que estoy vieja? Viste, estaba como rara, no me encontraba, no me encontraba, no encontraba a la misma chica que venía todos estos años. Me ofrecían programas, porque la verdad estoy reagradecida, me ofrecieron un montón de producciones, trabajar, y yo rara, ¿viste? No, mejor me quedo en casa, porque viste, estaba, muy apagada, y cuando me llega la propuesta de Marcelo, en su vuelta, es como que, claro, dije, no, no sé, me faltaba esto, esta adrenalina, esta adrenalina. Vamos a ver con todo. Sí, sí, voy a hacer lo mejor posible, pero estoy orgullosa de que me hayan llamado un programa tan importante, y yo, viste, ya pasaron tantos años, digo, no sé, pudiendo tener capaz que pendejas que vayan, y digo, dicho, le pregunté, ¿y cómo se les ocurrió llamarme? Ay, no, porque sí, porque yo ya estaba, viste, estaba para retirarme, y digo, ya está, no, 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 90 y te vas a retirar algo con 30 y pico, y además vení de romperle al Masterchef, la verdad, tampoco es que vení de estar en tu casa cinco años, fuiste la villana al Masterchef, el programa más visto el año pasado, o sea, no, pero bueno, Marcelo, Marcelo, el estar expuesta y que todo el mundo te salga, porque las que estamos ahí participando somos como, viste, un tiro al blanco, no sé, como se dice carne de cañón, como que todas las que quieren estar y no las convocan, te saltan a matar a los que te llaman. Claro, es verdad. Entonces, viste, bancar eso, digo, me lo bancaré y apenas me llamó, este año me llamó Pato y le digo, sí, sí, gracias, gracias, y después en el clase le digo, ¿cómo se les ocurrió? Escuchame, nos vamos a estar viendo todo el año, ojalá todo el año, ¿no? Pero vamos a ir hablando de los ritmos, vamos a ir viendo cómo te sentís. Bienvenida, Rocío, y gracias por este momento. Un aplauso. Gracias, nos vemos ahora. ¿Cómo lo escuché? Aprovechemos ahora las primeras semanas porque uno nunca sabe cuánto va a durar. Eso, trae chocolate por la duda. Trae chocolate. Es verdad, te queremos. Beso, beso. Chau, nos vemos, gracias, gracias, gracias. Ricardo, nunca trajo chocolate, ahora me estoy acordando. Nunca trajo chocolates. No sé, los sillones, ah, nos iba a regalar los sillones y no nos regaló. No, pero chocolate nunca, con lo que me gusta el cochonante. A vos te regaló un reloj. Ah, no, me regaló una tablet. Un iPad. un iPad. Ah, un iPad. Qué bueno. A mí nada. Lo tengo de recuadra. A mí no me quería y a vos tampoco. No, porque yo le dije. ¿Por qué? ¿Por qué no los quería? No sé, no los quería mucho. De golpe me quería, de golpe no. Pero a todos, le pasaba a todos. Es verdad, es verdad, le pasaba a todos.